Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal chicos, bienvenidísimos, estamos de vuelta una vez más, hoy chicos, reconocimiento completado, aceptamos, seguimos con la misión, con la misión, vale, esta es la parte de cara de planificación maestra, dentro, eh, todo aquello de fotografía de la isla aparecerá aquí, los puntos de instrucción, puntos de salida, herramientas, disfraz, ratijos, dinero, lo que sea, vale, si seleccionas el objeto de la parte de la izquierda aparecerá en el mapa. Vale, eh, para obtener la información, pulsa el triángulo, esto incluye datos de la misión y el impacto que tendrá completarla en el golpe, eh, callo perico, vale, aquí supongo que, ajá, objetivos secundarios, examinados, vale, puntos de infiltración, 5 de 8, vale, puntos de huida, 3 de 4, ok, puntos de acceso completados, 5 de 6, ok, puntos de 3, 1 de 6, creo, objetivos secundarios, 2 millones, documentos de madrazo, 1,100 millones, así, 1,1 millones, así que, yo creo que ya estamos listos para, para atacar ya directamente, planificar, 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 eh, para cuando nos pongamos en marcha en la fiesta habrá terminado, y tus amigos DJs se habrán ido, necesitamos una forma de acceder a la isla, cuélate sin que te detecten o entra lo grande, tú decides, por último, la seguridad de la isla depende de los cargamentos de las armas, munición, blindaje corporal y apoyo aéreo, si cortamos este subministro estaremos más tranquilos y quizás también viviremos más, eh, vale, ¿qué quieres que haga? a la preliminar, ok, no sé exactamente qué tengo que hacer, misión, eh, podemos utilizar el avión, avión vellum, helicóptero aniquilator furtivo, barco patrulla, lancha, vale, aquí podemos elegir y podemos planificar, cómo vamos a hacer el atraco, vale, o sea, supongo que cada persona podrá elegir la forma de atracar la isla como quiera, el equipo también lo podemos elegir, cargas de demolición, código de la caja fuerte, hackeador de huellas dactilares, yo creo que voy a ir a lo grande con explosivos, vale, tengo que ir, o sea, primero vamos a ir a por las cargas, le he dado a like porque yo creía que directamente nos poníamos así, creo que habrá que ir poco a poco eligiendo qué, así que primero vamos a coger nuestro helicóptero y vamos a ir a por los, a por los explosivos para destrozar la caja fuerte y poder robar todo lo que hay en su interior, así que vamos a ir a por los explosivos, o sea, quizás este vídeo va a ser largo porque tengo pensado hacer toda la planificación aquí, si no se va a hacer, o sea, va a ser el vídeo muy milargo, así que tenemos que ir a por Yellow Jack Inc., no sé si te imaginas que es otra isla o otro lugar donde tenemos que ir, la puerta delante del señor Rubio no está en cualquier, no, no es una cualquiera, no es una reconexión, como decían, la puerta de la primera reforzada, las explosiones normales no funcionan en el caso así, es que tenemos una carga de devolución de alta densidad, hace poco la banda de los catetos del desierto 671 de los trimestros nos hacemos con él por las malas, vale, ok, a por los catetos, entonces, vamos allá, no hay problema, genial, luego tendremos que ir a por un helicóptero a lo mejor, supongo que el helicóptero, yo creo que la mejor entrada va a ser en helicóptero o en barco, lo tengo que, lo tengo que barajar, tengo que barajar esa acción, tengo que ir mirándola, tengo que ir viéndola, pero bueno, vamos a ir viéndola poco a poco, o sea que no hay problema, vamos a ir primero a por los explosivos, esta es la mejor, podríamos pillar las huellas dastilares y demás, pero bueno, si veo que este vídeo es muy apoyado, por cierto, dejar un buen like, suscribiros que vamos a traer un montón de contenido en este canal, además también en el canal de Makiman131, atentos, ojo en ese canal porque también voy a estar trayendo contenido de GTA V y os puede sorprender, os puede gustar, así que nada, vamos a hacer atracos, atracos y más atracos, a lo mejor hacemos este mismo atraco otra vez de una forma diferente y puede ser divertida, así que lo dicho, vamos a irnos a por los explosivos, hemos elegido la opción de robarlo con explosivos, podríamos hackearlo, lo podríamos hacer más fácil, pero vamos a por los explosivos que deben de estar aquí y vamos a por las malas. Acabamos los hermanos, fácil, menos mal que le he puesto explosivos a este top, pero me ha costado un ojo de la cara, la verdad, pero no reventar más explosivos. Falta uno más, falta uno más por aquí, pero no me lo marcan ahora, casi, ahora sí. Creo que ya me lo he cargado, ¿no lo has encontrado? Qué raro, quizás tengan en su granja el tema de la ubicación, menos mal que voy en helicóptero, también te digo, ¿eh? Vale, seguimos, voy a quedarme con los lanzamisiles guiados, esto mejor. Habrá que tener cuidado con los explosivos estos, porque si no, madre mía, ¿sabes? Vale, sigo pensando el... Uy, ostras, cuidado, al ser de noche no veo las antenas y menos mal que tiene ese puntito rojo encima, que si no me lo como. Eh, importante. ¿Cómo hacemos la huida en barco, en helicóptero, en submarino? Va a ser complicado, ¿eh, gente? Va a ser complicado, quizás a lo mejor, lo mejor, lo mejor va a ser en barco. ¿Qué tal, pues? ¿Monta gente? ¿Qué tal, pues? Ahora que no lo sé, ahora que no lo sé, ahora que no lo sé. Estos dos juntan un cerebro, guardan una carga de emolición en el sótano, ¿vale? Easy, no, easy. Estamos aquí en el... No tengo por cierto, me habéis visto súper chulo, súper guay para... No, 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 ¿de dónde salen? No los veo. Vale, están dentro, están dentro. Tienen que estar dentro, voy a cogerme la escopeta. Vale, aquí hay uno ya. Vale, vamos a hacer lo de pico, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo de pico. El susto no tiene que andar por aquí. Aquí hay uno. Estoy jodido de vida, ¿eh? Llevo y aviso. Vale, a ver, ojo. Aquí hay otro. Aquí había otro. Vale, está jodido. Estoy tocado de vida, ¿eh? Tocado de vida, tocado de vida. Granada. Aquí hay nadie. Vale, eliminado. Está en el sótano. O sea, el sótano está abajo, así que tenemos que buscar el sótano que está por aquí. ¡Dios! No, joder, no, joder, no, tío. Me he puesto a hacer la rotación, pero no vale contra... No vale nada contra un NPC, tío. No vale nada contra un NPC. Joder. Vale, lo estaba haciendo bien, ¿eh? Lo estaba haciendo bien. Lo que pasa es que... Puf. Entra en el rancho. Vale, y al final es en el rancho. Yo entrando en la casa, tío. ¿Sabes? Ah, no, no, no. Sí, es aquí, es aquí. Es aquí, tío. Lo que faltaría sería un... Un blindaje, tío. Inventario... Blindaje corporal, tío. Esto es lo que necesito. Blindaje súper pesado. Ahora sí. Ahí está ahora. Ahora qué... Ahora qué. A ver qué me los ve ahora. Fuera. Hombre, es que con el blindaje ya es otra cosa, ¿sabes? Aunque así ya me han tirado el blindaje abajo, tío. Madre mía, chaval. A ver, aquí no está el... ¿Dónde está el sótano, tío? Tiene que andar por aquí. ¡Hostia! ¿De dónde? Copeta, 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 copeta. ¿La copeta de dónde, tío? ¿Dónde está el... Bueno. Si estaba, ya no estaba. Tiene que estar por aquí. ¿Cómo? Esos tipos son estúpidos, pero no saben... No saben cómo cerrar una puerta. Uno de ellos tendrá... ¿Cómo? ¿El qué? ¿Qué tiene? La llave. Y utiliza a los hermanos para acabar con uno de ellos para caer con la tarjeta. Vale, lo tienen que tener por aquí. Aquí tiene que andar. ¡Otro! Aquí está la tarjeta. Genial. Eso no flotará, ¿no? No. Vale, recogió la tarjeta. Vamos por allá. Juntos, todos juntos, suma un cerebro, ¿sabes? O sea, apunta un cerebro de día. Vale. Abre la puerta del soto. Vale, abre la puerta del soto. No, maldita sea. Ahí está. Vale, voy a acercar un poco más el micro. Ahí está. Puerta abierta. ¿Habrá más gente aquí abajo? ¿Qué lleva? ¿Pero qué lleva? Que van un martillo. Pero con un martillo me va a dar, tío. Vale, y ahora vamos a tener que salir de aquí. O sea... Cuidado. Vale. Inventario. Vamos a ponernos más blindaje. Y aperitivos. Vamos a comer un poco. Para tener vida. Ahí está. Si nos agachamos... Neutralizamos el... O sea, quitamos la animación. Y es mucho más rápido de tomar, ¿sabes? Señal global. ¿Cómo? ¿Qué? El equipamiento de la misión preliminar del golpe de Maquimán es ahora visible para todos los jugadores de la sesión. Menos mal que estoy en una sesión por invitación y nadie me molesta, ¿sabes? Así que... Genial. Aviso ahora, eres visible a todos los jugadores de la sesión. Irán todos a por mí. Pero... Pero, 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 pero... Nadie vendrá por mí. Genial. Vámonos directamente hacia el punto otra vez de vuelta. Tenemos que irnos a el... ¿Cómo se dice? Vamos a irnos al submarino. Vamos a irnos al submarino. Y ya tenemos una misión más hecha preliminar para hacer el atraco a Gallo Perico. Vamos a ver cuánta pasta nos dan. Ojo, ojito, ojo, ¿eh? Tenemos que financiarnos el submarino, ya os lo he dicho. Tenemos que financiarnos el submarino que nos ha costado verdaderamente una pasta. Así que, nada. Seguimos, ¿eh? Cada uno supongo que podrá hacer el atraco de una forma diferente. Esto mola porque cada uno tendrá su estilo. Cada uno maneja un estilo. Y eso, pues, está guay. Está guay que cada uno haga el atraco de una manera diferente. Me mola. Además, como los atracos anteriores... Hostia, ¿qué había ahí? ¿O qué era eso? ¿Por qué me salía para apuntar? Pongo el lanzamisiles sin guiar. Mejor. Ir por aquí. Con cuidado de no chocar con el helicóptero. O sea, el helicóptero con el árbol. Genial. Ya podría estar más cerca el submarino, ¿eh? Madre mía, chaval. Como este submarino. Ahora los hackers empiecen a hacer carreras con él. ¿Tú te imaginas carreras de submarino, tío? Madre mía, chaval. Va a ser graciosísimo, ¿sabes? Ya te lo digo. Vale. Voy por aquí. Con cuidado. Genial. ¡Ostras! Casi me como un póster, ¿sabes? Un póster de luz. Vale. Me gusta mucho volar. Sobre volar bajo. Sobre todo. Y por eso tengo esos problemas. Antes, fuera de cámaras, estaba volando normal y corriente. Me apareció un árbol y me comí. Y explotó el helicóptero. Tal cual. O sea, fue literal, ¿eh? O sea, fui a... No sé. Muy raro todo. Fui a... Puedes hacerlo en solitario. Nadie lo duda. Pero es fácil tener éxitos y dar con amigos. Y más amigos, significa que podemos levantarnos los sitios más lesos al señor Rupert, ¿no? Creo que eso compensará la parte que haya que darle. Pero obviamente es misión tuya. Vale. Podemos invitar a suscriptores o amigos o podemos hacerlo solo. Lo puedo intentar hacer solo. Es más difícil. No sé qué hacer, la verdad. Eh... Me estoy volviendo completamente loco. Aún quedan bastantes misiones de operación. Misión preliminar de golpe completada. Ha llevado las cargas de munición. Aún falta, ¿eh? Realmente. Aún falta. Así que vamos a seguir. A ver. Seguimos con las misiones, ¿eh? Seguimos con las misiones que las tenemos exactamente aquí. A ver. Vamos allá. Eh... Puntos de infiltración. A ver. La huida... No, perdón. Esto es reconocimiento. Esto de aquí ya lo tenemos todo. La gran mayoría ya lo tenemos, ¿vale? Preliminar. Ya tenemos al menos... El... ¿Cómo vamos a entrar, no? Supongo. Vehículos de aproximación. El submarino. Ya lo tenemos. Un avión. Lo tendríamos que tener. Tendríamos que robarlo en la base militar, supongo. Avión Bellum. Helicóptero... Annihilator furtivo. Barco patrulla. O una lancha. Pues estoy entre el barco... Estoy entre el barco patrulla. Será vehículo de aproximación. Pero no de huida. Podríamos ir con un helicóptero furtivo. O podríamos tirarnos en paracaídas... Con un avión... Como este. Voy a hacer este... Porque me apetece ver... O sea... ¿Cuál es la misión? Bueno, espérate. ¿Hace falta un piloto también? ¿Preliminar piloto? ¿Qué? ¿En serio? A ver... Un momento. ¿Qué más tenemos que hacer? Equipo. Cargas de demolición. Código de caja fuerte. Hackeador. Esto no hace falta ya, ¿no? O sea, con uno ya tenemos, ¿no? Ah, no, 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 no. No lo sé. No lo sé. Supongo que... Habrá que hacerlo todo. No lo sé. No, no creo. Si utilizo esto... Ve hasta la zona de pruebas de Merryweather. Misión preliminar del golpe. No sé si habrá que hacerlas todas, ¿eh? No sé si habrá que hacerlas todas. Yo le he dado por probar. Ve hasta la zona de pruebas de Merryweather. Vamos para allá. O sea, tú me lo pides, tú me dices que vaya, yo voy. Vamos allá. A volar. Yo, sinceramente, me molaría hacerla... Bueno, realmente es que esta realmente es la de prueba. Yo acato órdenes. Ve hasta la zona de pruebas de Merryweather. Vamos a ver qué ocurre. Si quieres usar el submarino para llegar a la isla del señor Rubio, sin que nos detectemos, tendremos que evitar sus zonas. Pero estos dispositivos no se pueden... No se pueden en el mercado libre. Así que lo tendremos que robar a Merryweather. Vale. Es el del último modelo o no sé qué. Vale. ¿Y esa es la base militar o qué? Tendrá algo que necesitamos enviar sus coordenadas exactas en cada mercado de los zonas. Vale. A ver. Porque no quiero pasar por encima de... Bueno. Voy a evitar la base militar para no ser destruido, ¿sabes? Y Merryweather, cuidado, porque... Merryweather son peligrosos, ¿eh? O sea... Son como los militares. Pero Merryweather... Merryweather, cuidado. Merryweather, cuidado. Bueno, podríamos hacerlo así. En la infiltración en... Ya que nos hemos gastado 9 millones, pues lo vamos a hacer en el submarino, tío. Y la huida, pues sí. La huida ya la podemos hacer de otra forma. Podríamos robar un helicóptero, que también estaría guay y demás. Pero bueno, de momento... Creo que vamos a hacer así. Como ya digo, podemos hacer el robo de distintas formas, de distintas maneras. Es la primera vez, así que... Bueno. Tenemos que tener en cuenta que eso... Ojo. Aquí hay un helicóptero. Vale, el helicóptero ha sido eliminado. Ahora voy a... Porque me van a reventar con el helicóptero. Que me revienten. Vale. Uno por aquí. O uno por aquí. Y otro por aquí. Vale. Menos mal que el helicóptero este, tío, o sea... Te quita bastante trabajo, ¿eh? Vale. A ver si este helicóptero no se va a tomar por culo. Si lo aterrizo aquí. Es complicado manejar, ¿eh? Aviso. ¡Opa! Cuidado que lo reviento. Vale. Lo voy a... Aquí, 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 aquí. Aquí. Creo que aquí. Está perfecto. Espérate que se mueve. Genial. Si se va... Pues se va. Esperemos que no se caiga. Vamos allá. Busca el submarino bajo el agua. Vamos allá. Nos metemos. Nos sumergimos. ¡Dios! ¿Tengo que entrar en el submarino también este, tío? Vale. Menos mal que tengo bastante capacidad pulmonar para poder entrar. ¡Dios! ¡Qué guapada, tío, el submarino, macho! ¡Cómo mola! Vale. Entra en el submarino. Bueno, a ver cómo lo hago, ¿sabes? Vamos. Vamos. Estoy entrando... Estoy entrando en un submarino enemigo, ¿eh? Atentos, gente. ¿Estás dentro? Estoy sin ver nada en el zonar. Vale. Enemigos. Everywhere. La caja contiene los recicladores que se usan durante la huidia. Vale. Voy a coger los recicladores que van a hacer falta. Eh... ¿Cómo los cojo, tío? Tengo que quitar el submarino para encontrar el inhibidor. ¿Cómo cojo esto, tío? Ah, vale. Ahora. Me voy a equipar con los respiradores estos. Así. Por si acaso se hunde el barco. Que tiene pinta, ¿eh? Que se va a hundir, tío. Aquí hay caja de Mering Wither. Aquí hay un Mering Wither. ¡Eh! Aquí hay uno. ¿Qué haces, tío? El solo, ¿sabes? Vale, vale. Sigo huyendo en escopeta, pero lo que voy a hacer va a ser coger otra escopeta. La ballpap. Creo que es mucho más potente. Localiza el inhibidor de señal. Estoy entrando a un... Este no sé si es diferente, ¿eh? Creo que sí. Localiza el inhibidor de sonar. Sigo avanzando. ¡Dios! ¿Pero qué dices? O sea... ¿Qué? Si no me ha dado tiempo ni siquiera que... Entra el submarino. ¡A la orden, capitán! Tío, o sea, no me ha dado tiempo a hacer absolutamente nada. Bueno, vamos a hacer como que esto no ha pasado nunca. Y volvemos a entrar. Nos volvemos a meter. Vale. Y ahora sí que sí. Ya te digo que no va a haber contemplaciones ninguna, ¿eh? No va a haber ninguna contemplación. Voy a por ellos. A ver. Ojo. Vale. Aquí había uno, ¿no? ¿Cómo se lanzaba...? Ahí está. Por si acaso. Me lo he cargado. Bien. Aquí hay otro. Ojo. Hay más, ¿eh? Hay más gente. Hay más gente. A ver, puedo tirar una granada que no es mi barco. Así que esto para vosotros. Dios, va a salir volando, ¿eh? Dios, va a salir volando, ¿eh? Uno menos. Este es el inhibidor, pero antes de cogerlo voy a asegurar el perímetro. Por aquí no hay nadie. Por aquí no hay nadie. Vale. Juraría haber visto dos, no sé. Vale. Recogemos el inhibidor sonar. Genial. Me pregunto cómo habrán encontrado el... Acaba de... Aparecer el inhibidor. Vale. Vuelve. ¿Por dónde ha venido? Ok. Me pregunto cómo el ruso habrá detectado este submarino si... Si tiene un inhibidor, ¿sabes? De movimiento. Un detector de estos, tío. Vale. Salimos de aquí. Abrimos ese submarino. Supongo que se hundirá si abrimos la puerta y la dejamos abierta. Todo se llena de agua, ¿sabes? Eso tampoco me importa. Señal global. Empezará a... A salir la señal. Así que me da igual. Ojo. Vienen helicópteros, ¿eh? Vienen helicópteros. Supongo que habrán hecho una llamada. Me veo bien. El... El antiaeo. Uno por aquí. ¡Ostras! El agua, tío. Y otro... Por aquí. Genial. Vámonos de aquí. Vale. ¡Ostras! Las olas que me mueven el barco. Menos mal que... ¡Ostras! Hay más, ¿eh? Vienen más. Misiles guiados. A ver. No. Complicado, ¿eh? Complicado. Complicado. Complicado enfrentarme a ellos. Pero tampoco quiero que me revienten en helicóptero porque lo necesito para las misiones. Así que... Uno por aquí. Otro por aquí. Uno por aquí. Y... No. Lo ponemos sin guiar. Nada, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Es que va a ser complicado, tío. Va a ser complicado. Tengo la vida muy tocada. Nos piramos, tío. Es mejor pirarnos. De hecho, vamos más rápidos que ellos, yo creo. Me habían dejado muy tocado de vida. Así que nos piramos. Tenemos el inhibidor. De señal. Para el submarino. Bueno, así va a ser como voy a llegar hasta el punto de Calle Perico. Más helicópteros. Es lo mejor que he hecho, tío. Pirarme de aquí. Creo que puedo entrar, ¿eh? Creo que puedo entrar en mi submarino. No lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Me ha marcado el punto aquí. Pero aquí no está el submarino. El submarino está más adelante. Se ha movido o está en movimiento el submarino. No sé. Vale, está aquí, está aquí. Está cerquita. No hay más helicópteros, así que bien. Y os voy rozando el agua, ¿eh? Vale. Podemos aterrizar el helicóptero. Que nos arregle el helicóptero. Mientras vamos mirando cuál es la siguiente misión. Me mola el color, tío. Verde así, rollo militar, tío. Me mola. Bueno, nos ponemos encima y creo que ya directamente por aquí ya entramos. Genial. Vale. Siguiente misión preparatoria lista. Tenemos que mirar cuál es la siguiente. Pero ya te digo que nos está costando, ¿eh? Nos está costando. No es nada fácil. Vamos a ver cuál es la siguiente. O no sé si se puede hacer ahora el del helicóptero o qué. O sea, eso es lo que tengo que mirar. Si los tengo que hacer todos o qué. Porque me salía uno de cinco, por ejemplo, ¿sabes? Y no sé si... A ver. Vamos a salirnos de dudas. Porque bueno, al ser la primera vez... De todos... Pues no sabemos exactamente cómo va el rollo. Cómo va todo eso. Mira, preliminar. Vehículos de aproximación. Uno de seis. No sé si hay que hacer todos estos. No sé si hay que hacer todos estos. O con uno, vale. ¿Sabes? Equipo. Ya tenemos las cargas de demolición. O sea, tampoco lo voy a hacer todo, ¿sabes? No creo que haga falta. Arsenal. A ver. Agresivo. Conspiratorio. Certero. Sabotaje. Detirador. Silenciadores. Precio cinco mil. Hombre, yo prefiero ir a lo agresivo, ¿sabes? Pero esto... Fijaos el equipo que necesitamos. Yo prefiero el conspiratorio. Hostia, puño americano, tío. Certero. Solo vamos a francotirador. De sabotaje. Y detirador. Detirador también es interesante, ¿eh? Detirador o conspiratorio. Creo que podríamos ver. C4, puño americano, pistola, O. Pistola, AK-47, machete y... Voy a elegir este. Arsenal, fusil de asalto MK2, pistola MK2, bombas caseras, machete. Confirmar misión preliminar. Confirmar. Vamos allá. Tenemos que ir a otro lugar. Armas sin marcar. Tenemos que conseguir estas armas. Además, está guay. Estaría guay hacer todas las misiones. Esto a lo mejor lo hago en Twitch. Cuando ya enseñé todo y demás. Y tengo un poquito más de tiempo libre. O podríamos hacer estas misiones preliminares que están bastante guays. Como ya digo, más adelante. Primero vamos a hacer las necesarias para hacerlo. Y ya lo veremos, ¿vale, gente? Vamos allá. Vamos con el helicóptero. Tenemos que irnos directamente hacia la derecha. Let motherfucking go. Siguiente punto. Por lo que respecta a nuestras armas, no debemos de dejar constancia. ¿Sabes cuál es la mejor forma de conseguirlo? Robarlas. He identificado un punto para recibir el cargamento de armas sin registrar. Sería perfecto para nosotros. Son los típicos extranjeros que operan desde el despacho de rascacielos. Ya que deberías de tener las coordenadas. Genial. Pues vamos a robarle a unos ricachones a un edificio alto. Así que vamos hacia allá. Espero que os esté gustando mucho, muchísimo el vídeo. No olvidéis dejar un me gusta. Suscribiros al canal. Nos estamos preparando para los atracos a Calle Operico. Así que vamos allá. Vamos a darle caña, gente. Cuidado. Supongo que será en el Maze Bank, ¿no? Slongberg Stands Center. A lo mejor no es el edificio alto. Será uno de estos. Pero hay que tenerlo en cuenta. A ver. No, 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 no es. No es. No es el... O sí. No lo sé. Ahora no nos salimos de dudas. Creo que no. Creo que no. Vale, el helicóptero realmente me ha valido para bastante, ¿eh? Si estás sacando las coordenadas, puedes entrar por la puerta principal, pero también por el tejado. Bueno, oye, ya pensé que en el helicóptero una vez dentro la cosa se complica. Oye, ya que estoy... ¿Puedo entrar por el tejado? Eh... ¿Cuál es? ¿Este de aquí? ¿Si es por el tejado? Oye, yo entro por el tejado. No voy a entrar por arriba, ¿sabes? Vamos, locos. Ah, mira, es este edificio, tío. El que hay que robar. Genial. Pero, amigo, ¿cómo quieres que yo aterrice este helicóptero aquí? Soy un buen piloto, pero... Tampoco para tanto, ¿sabes? No creo que se pueda aterrizar aquí. No por las aspas, ¿sabes? Van a rozar. Rozan, rozan, rozan. Rozan, pero... Creo que, como soy tan inteligente, voy a dejar el helicóptero aquí. Es el único lugar donde puedo dejar el helicóptero. Fijaos donde lo he aterrizado, ¿sabes? Nada, nos metemos. Cuidado, espérate, espérate. Antes de entrar, antes de entrar, vamos a coger y nos vamos a meter en el inventario. Blindaje corporal, blindaje pesado y vamos a comer un poco para tener la vida a tope. Y ahora sí, listos. Cogemos y nos vamos a poner la minigun, AK-47, escopeta... Vamos a ponerlo en la de asalto, escopeta de asalto. Y ahora sí, vamos para allá. ¡Let's go! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vamos allá, ¿eh? Esto va a molar. Cuidado. Busca el armero en el despacho. ¿Cómo entro de aquí? ¿Estamos locos o qué? Hay un montón de gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo ponemos aquí, ¿eh? Genial, ya no tengo lindaje. ¿Este tío tiene lindaje porque sigue vivo? No lo sé. Aquí hay más, ¿eh? No me voy a tomar. ¿Tres? ¿Cuatro? Tiene una granada aquí en la piscina que seguro que les va a encantar. Ahí está. ¿He recargado? Sí, perfecto. Seguimos avanzando. Por aquí con cuidado. AK-47. Granada. Es mejor la granada. Ah, la llevas, amigo. Genial. Esta sí que sí, la estamos haciendo bien. La estamos haciendo guache, la estamos haciendo guay. Pero al menos supongo que estará al fondo del todo, ¿verdad? Mira a este tío, mira a este tío. Vale. Eliminado. Creo que he eliminado a todo el mundo. El armero está en el despacho. Está aquí, ¿no? Bueno, este es el armero, tío. Y lo sé porque yo tengo uno. El armero está cerrado y tiene que abrirse a distancia. Vale. Tengo que hackear el portátil. Se está quemando todo. Genial. Vamos a hackear el portátil. Mientras se quema todo, espero no quemarme yo también. Se está quemando el edificio. Vale. 13, 77, 90. Me estoy quemando, ¿eh? Lo noto vibrando mi cuerpo. 13, 77, 90. ¿Dónde está eso? 13, 13, 13, 13. 77, 90. Aquí está. Lo tenemos. Lo he abierto, lo he abierto, lo he abierto. Vamos, vamos, vamos. Venga. He abierto el armero. Abriendo el armero. Pero yo tengo todas estas armas. Vale, pero son armas sin marcar. Que es lo importante, gente. Madre mía, chaval. Ya podría yo hacer más misiones de estas para conseguir un montón de armas y un montón de cosas, ¿eh? Vale, a ver. Robar las armas. Ha recogido las armas. Genial, ya lo tenemos. Nos vamos allí. Cuidado que pueden haber más enemigos. Están quemados y todo, incluso, ¿sabes? Nos vamos hacia arriba. Planta baja, azotea. Nos vamos para la azotea, para arriba. Hombre, estamos locos. Salimos por aquí, que es mucho más fácil. Y cuidado, porque también vienen los metodores. Estoy vestido, estoy vestido. Estoy vestido. Cuidado. Cuidado. Casi le doy, no le he dado. Monta, 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 monta. Me van a matar. No, me están dando y no sé ni cómo, tío. Me voy a equipar con más blindaje. Ustras, que me dan. Están por aquí, no los veo, tío. Aquí hay uno. Vale, creo que he eliminado a los tiradores, ¿eh? Tenemos que irnos de aquí, tío. No sé si nada tenemos que dejar. Se han habilitado estos vehículos. Nah, creo que no tienen a nadie ahora mismo, así que... No me pueden disparar. No lo sé. A ciencia cierta, no lo sé. Genial, no puedo coger el punto. Soy inteligente, soy inteligente. Soy muy inteligente. Lo tengo, lo tengo. Tengo las armas, tengo las armas, tengo las armas. Nos tiramos para abajo. Y nos vamos. Dios, está costando, ¿eh? Está costando hacer todos los puntos, tío. Conseguir todos los puntos está costando. Pero bueno, lo importante es ahora irse. Dejar en paz a los helicópteros. Ni siquiera prestarles atención. E irnos. Vamos. Con cuidado de no chocarnos por aquí. Ok, genial. Seguimos con las misiones preparadoras, ¿eh? Vale. Creo que el DLC este va a estar muy, muy guapo. O sea, aún no hemos conseguido vehículos ni nada. Pero después de todo lo que estamos consiguiendo hacer, realmente me está molando, ¿eh? O sea, quiero decir, es el mejor DLC desde los atracos a bancos. No sé si recordé los atracos a bancos. No sé, me está molando mucho, sinceramente. Vale. Aterrizamos. Entramos. Siguiente misión. Tenemos que hacerlo rápido. Hemos tenido un pequeño contratiempo, un desliz. Pero bueno, no pasa nada y ya estamos aquí. Seguimos. Uf. Madre mía. A ver, y supongo que, ya te digo, no creo que haya que hacerlo todo lo que hay. ¿La ves? Pero bueno, igualmente... Joder, cuesta, ¿eh? Vale. Es por aquí. Seguimos mirando más misiones. Menos mal que estamos en una sesión por limitación. Estamos solos. Porque si no se irá más difícil, ¿sabes? Y las gendras les intentaría disparar y tal. Vale. Vamos a seguir. A ver, ¿qué más tenemos? Preliminar. Necesitamos... Mira, ¿veis? O sea, está marcado. Arsenal, ya lo tenemos. Vehículos de aproximación. Podemos seguir robando más vehículos. Me molaría ir... No sé. Mira, este tiene pinta de ser en la base militar. Este tiene pinta de ser difícil. Luego también tenemos el Velum, que es top. Creo que va a ser una porquería. Helicóptero. Aniquilator. Furtivo. También tenemos el barco patrulla. Que este me molaría tenerlo. Preliminar. Preliminar. Opcional. Opcional. Ya tenemos el necesario, ¿sabes? Equipo. Nada. A ver. Equipo. 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 Tenemos las cargas de demolición. Que este es... A ver, perdón. Preliminar. Obligatoria. Esta la necesitamos. Esta es obligatoria también. Y esta también es obligatoria. Esta ya la tenemos. Disrupciones. Esta es opcional. Esta es opcional. Apoyo aéreo. Este es opcional. Pero oye, ¿molaría tener apoyo aéreo o no? Armamento. Es que molaría contra más mejor, ¿eh? Vale. Estas de aquí son obligatorias. Así que seguimos haciendo las obligatorias que tenemos que hacer. Y seguimos. Vamos allá. Necesitamos el código de la caja fluente. Ve hasta el casino. Pues vamos hasta el casino. Seguimos utilizando este helicóptero. Que es el que, bueno, nos está salvando de muchas, ¿eh? O sea, la verdad es que viene bastante bien. No sé. Vale, salimos de aquí. ¡A volar! ¡Nos vamos! ¡Mama! Madre mía, chaval. Nos está costando lo suyo, ¿eh? Moverse. Pero bueno. Vamos al siguiente punto. Veamos los códigos de la caja fuerte. Una parte esencial del plan. Solo lo conocen algunos. Una es el señor rubio. Y otra es... Así que no es una acción. Y la otra es el jefe de no sé qué. Estamos utilizando su desplazamiento. Y hoy es nuestra oportunidad. Estará en el ático del señor rubio. Del casino. Bueno, vamos allá. Y no quiero leer más, ¿eh? Cuidado, me gusta volar bajo, pero no tanto. Joder, he tocado el helicóptero, ¿eh? Seguro que me estarán intentando seguir. Después, ya verás tú. Alguien capaz de escalar una montaña. ¿Qué sueles comprobar? Solo... Solo para comprobar si es posible. Madre mía. Este ruso está loco, tío. Confirmado, está loquísimo, tío. Voy a estar casi. 10-4 recibido. Vamos para... Vamos para el casino. Estamos yendo. Estamos llegando. Falta poco. Vamos. Yo creo que contra más consigamos... Mejor en la misión, ¿eh? Realmente. Contra más hagamos mejor. Sinceramente. Pero vamos a hacer las obligatorias para hacer realmente la misión. Y luego ya, si tal, pues... Voy a estar casi. ¿Y dónde aterrizo, tío? Ah, bueno. Tengo que entrar, ¿no? En el casino. Pues, a la... Aterrizo el helicóptero aquí. Let's go. Aquí se queda. Vale. Y yo creo que entrando así... Pues voy a llamar un poco la atención. Pero bueno. No me importa. No me importa. Entramos en el casino. Allá voy. Muy vestido de operaciones... Especiales. Tácticas. Militares. Y... Me da igual todo. Ya te digo. Me da igual todo. Y ahora, ¿dónde tengo que ir? Al subir el plato de los áticos, tenemos que coger pesada una tarjeta maestra de acción de servicio para que el cliente se podrá ayudarnos. Se llama Tom Connors. Vamos a probar lo más fácil porque tenemos su coche. A lo mejor tiene una de repuesto, baja el aparcamiento. Vale, usa la acción más cerca. ¿Dónde están los ascensores? Vale, aquí. Es que yo nunca... Casi nunca he estado aquí, tío. O sea, he venido un par de veces a probar la ruleta, a probar suerte en la ruleta, pero ala. De hecho, hoy ha tocado un coche bonito, eh. Muy bien, chaval. Vale. Vamos allá. A ver si tenemos un poco de suerte. Encontramos esa tarjeta. Forzamos el vehículo. La gente no me mira raro. Que eso es raro ya de por sí. Que no me mires raro porque tengo... Bueno, voy vestido como... Estoy listo para matar a... Yo qué sé. Vale, aquí están los vehículos. Busca un lampadín amarillo. Vale, amarillo. Voy a buscar la matrícula. Vale, mientras tú vas buscando la matrícula. Yo creo que es este vehículo. Abre el maletero del coche. Vale, abro el maletero. Como suene la alarma, me voy a hartar de reír, eh. Abre el maletero del coche. ¡Lo estoy abriendo! Ya está. Robo a la tarjeta maestra. Anda, que a quién se le ocurre dejarla aquí. He recogido la tarjeta de acceso a la planta de áticos. Está en el maletero. De verdad, la gente siempre piensa que es un lugar seguro. Me puede subir a la planta de los áticos por el ascensor. Coge el ascensor y ve hasta la planta de los áticos. Vamos allá. Tan fácil así, ¿no? No creo que sea tan fácil. Faltan disparos, eh. Yo creo. Vamos allá. Yo creo que faltan disparos aquí, gente. Vamos allá. Cuidadete, eh. Cuidadete. Uf. Se está poniendo la cosa interesante. Ahora, ¿cuál es el número que tenemos que atracar? Es la primera vez que estoy aquí, sinceramente. Solo falta encontrar la suite correcta. Sígueme tu instinto. Busca la que tenga un pelotón de seguridad. Claro. Mi instinto es ese. Esta no es. La 5-0-5. Claro, tendría que tener un pelotón de seguridad delante, ¿no? Estas puertas no se abren. Estas tampoco. Busca el ático en esta planta. Ah, pues entonces tendré que... Tendrá que ser por aquí. ¿No? Tendrá que ser por aquí. ¿El ático, no? No. Por aquí tiene poca pinta, vaya. Aquí no, que nada más que hay toallas, tío. Pero... El ático estará por aquí arriba, digo yo. ¿Y cómo se sube por arriba? Esta es cuestión. Vamos a mirar por aquí, por último. A lo mejor están por aquí. Recuerda que, como decimos en Rusia, hay muchas formas de cacar huevos. Si queréis hacer la seguridad discretamente, los de adentro no sabrán que estás aquí. Pero a mí, como me da igual, pues yo discretamente poco. Amigos, mirad lo que tengo. A ver, discretamente... Ahora discretamente poco, pero se está quemando el edificio, ¿sabes? Acabo de tirar un RPG, que también ha sido muy mala idea. Ha sido muy mala idea por mi parte, la verdad, tengo que admitirlo. Voy a... Voy a llenarme el inventario. Inventaje corporal. Ahí está, súper pesado. Y aperitivos. Necesito subirme la vida. Ahí está. Vale, por aquí no se está quemando nada. Perfecto. Es esta de aquí. A ver qué sucede ahora. Ellos están preparados ahora para atacarme porque acabo de tirar un RPG. Supongo que no habré alertado a nadie porque lo he hecho súper rápido. O sí, no lo sé. Esto es enorme. ¿Hacia dónde tengo que ir? Es la foto que te envié, ¿verdad? Localiza al jefe de seguridad. Vale. ¿Y eso dónde está? Es este, tío. ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! Joder, le quería dar un culatazo, tío. Y nada, mancho. Madre mía, chaval. Me están jodiendo de lo lindo. Me han jodido de lo lindo, tío. Me han jodido de lo lindo, mancho. Deja de llorar, hombre. Aquí, aquí está el tío. ¡No! Voy a morir. Adiós. Inventario. Blindaje. Súper pesado. Joder, tío. Es que no puedo hacer rotación tampoco aquí, tío. No sé qué ocurre, que no puedo hacer rotación. Bueno, sigamos. Conorrea, tú. Vamos allá. Tengo que localizar al jefe de seguridad. Supongo que es ese de aquí. Madre mía, la que tienen montado aquí, eh. O sea... Esta gente son como dioses aquí, chaval. Madre mía. Vale. Tenemos que robar el código de seguridad que lo tiene este tío, que es el jefe. Genial. Me van a disparar, amigos. Si te das un poco de prisa, yo estaría feliz y contento, eh. Vale. Tienes códigos, lárgate de ahí. Sí, claro, claro, claro. Claro, ¿qué más? ¿Y qué más? Vale. Inventario. Blindaje corporal. Un poquito más de blindaje. Aperitivos. Creo que no puedo a mí. No puedo más. No puedo ponerme más blindaje, eh. Ni nada. O sea, blindaje sí, vida no. Vamos allá. Salimos de aquí. La policía se está acercando. Tenemos el helicóptero aparcado en la puerta. O sea, espero que no me pongan un candado en el helicóptero, ¿sabes? Sería graciosísimo, pero bueno. Vale, tenemos que salir de aquí. Y hay muchísimos policías que se están acercando. Vale, vamos a intentar hacerlo estratégico, táctico. De momento no hay nadie. No estoy viendo a nadie. Pero aquí sí. Ahí va. Genial. Creo que hay otro aquí a la derecha. Ha caído, ha caído. Ha caído. Genial. Vale, tiramos la granada y nos olvidamos de todos. No tenemos ni siquiera que sacar la cabeza, ¿sabes? Es muchísimo mejor. Vale. Seguimos. Vehículo. Nah. ¿Qué dice? Me he olvidado de ellos. Mejor que los despistes. Hombre. Y los voy a despistar rápido, ya verás tú. Es mejor no dispararles a la policía para no alertar ni nada. Es que también llamarles... Llamo mucho la atención, ¿no? Si voy con un... Si voy militar. Pero bueno, me he vestido así para estas misiones. Así que, ala. Otra más. Completada. Si disparo al policía, me persiguen el helicóptero. Así que prefiero no dispararle a nadie. Nada ni a nadie. Y me voy de aquí. Alá, solucionado. Solucionado. Ya está. Tengo un problema menos. Vamos a la siguiente misión. Tenemos que irnos otra vez al... Al submarino. Yo creo que ya tendríamos... Sí, yo creo que ya tendríamos todas las misiones obligatorias para hacer. Solo nos faltaría un hijo. Me están siguiendo. La policía me está siguiendo. Me sigue siguiendo. Pero bueno. Como voy en helicóptero y ellos no me persiguen en helicóptero. Creo que no hay problema ninguno. Ahora sí. No sé por qué está el submarino tan lejos. Creo que lo voy a traer a la zona de la ciudad. Pero bueno. Igualmente. Está en un punto medio. Que si me marca más para arriba o más para abajo. Yo estoy en el medio y salgo de aquí. ¿Sabes? Y ya voy mirando. La verdad es que... De todas las misiones que he hecho, el mejor sitio para estar es aquí. ¿Sabes? Vale. Aterrizzo. 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 Vamos. Vamos. Genial. Entramos. Y vamos a por la última misión preparatoria. Que creo que no me faltaría nada ya. La verdad. O sea... Está siendo un vídeo muy largo. Creo que es uno de los vídeos más largos que he subido en el canal. Y eso que no es un directo. O sea, es un vídeo. Va a ser tocho. Va a ser un vídeo tocho. Pero bueno. Después de este vídeo. Ya será el golpe. ¿Sabes? O sea, todo esto realmente es... Misiones. Misiones. Y más misiones. ¿Sabes? Que no me los quiero saltar. Quiero que lo vayáis viendo cómo va costando. O sea, al fin y al cabo las misiones las estoy haciendo yo todas. Y me faltaría... Espérate. Equipo. Equipo. O sea, como veis los puntos. Los puntos rojos. Ya tenemos uno de cada. ¿Vale? Pero me faltaría disruptores. Que esto de aquí... Todo es opcional. Pero necesitamos al menos uno. Yo creo que voy a pillarme helicópteros de apoyo. O vehículos aéreos de apoyo. Hackeadores de huellas dactilares. Necesitamos eso también. Así que vamos a la siguiente. Tenemos que irnos al almacén. Hackeadores de huellas dactilares. Vale, perfecto. Vamos para allá. Es lo único... Es lo único que me falta. Y... Y no... Bueno. He muerto un par de veces, pero bueno. Inventario de GPS. Ya lo miramos luego. Lo miramos luego. Salimos, salimos, salimos. Salimos con el helicóptero. Estoy andando a acelerar. Ahí está. La R2. Ya está. Vea el almacén. No sé dónde está. O sea, qué almacén. Ni qué. Ahora me lo explica el tío. El escáner de las huellas dactilares que vimos en el despacho del señor Rubio es... No sé qué. Las herramientas de hackear normales nos servirán. No tenemos otra opción. Encontrar herramientas de emergencia. Vale. Se trata de una copia de seguridad que permite reconstruir las huellas. Solo existe una guardana en el recorte que se encuentra en el ciberseguridad. Es lo único que nos permitirá hackear el sistema. Pero lo primero es lo primero. Encontremos los archivos. Dirígete a las coordenadas que te he enviado. Ve al almacén. 10-4 recibido, Ruso. Vamos para allá. No creo que sea muy lejos. Pero aún así... De noche... Ciudad de bonita. Mira, ¿veis? O sea, si estuviesen a tomar por culo... Arriba del todo... Pues sería más difícil. Y bueno... Estando en la mitad del mapa... Pues... Te queda... Te queda a la mitad... Todo, ¿sabes? O por así decirlo... Si lo miras de... O sea, si lo miras de esa forma... Es mejor, ¿sabes? No sé si el atraco... Será de día, será de noche... Lo tendrás que elegir... No lo sé. Pero va a ser divertido, ¿eh? Tomo nota. Cuidado, porque no veo nada... Y nos vamos a estampar... Nos estamos acercando al almacén. A lo mejor va a ser divertido... Si nos hinchamos a misilazos... Menos mal que no hemos ido con cohetes... O sea, no hemos ido... De forma terrestre, ¿sabes? Hemos ido con el helicóptero este... De la forma más rápida y sencilla... Para ir a hacer el atraco, ¿sabes? En realidad... Vale. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dónde está lo siguiente? ¿Dónde está? A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Supongo que habrá que entrar en el almacén... Así que voy a dejar el helicóptero aparcado... En la misma puerta... Para nada más salir... Decir... Hola... Y adiós, amigos. Ojo, ojo... Ojo... Así. Para que no moleste el helicóptero ni nada, ¿sabes? Genial. Para nada más salir... Bueno, espérate, no voy a saltar... A ver si es que me corte el cuello. Simplemente con la electricidad habrá un... Eh... Da igual. Yo me meto y ya está. Supongo que me habrá llamado la atención. Cuidado. Amigos. No tengo más, ¿eh? Simplemente lo que tengo es... El lindaje. Así que... Madre mía. ¿Este sigue vivo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este siga vivo? No entiendo nada. Me voy a pasar por aquí con cuidado de no quemarme. Ah, vale, que no. Acaba de... Este... ¿De qué marca es este portátil? Porque acaba de resistir un bazocazo. ¿Sabes? Y... Y fuego. A la misma vez. Ok. Esto es difícil, ¿eh? Pero yo lo hago rápido. Pum, pum. Pum, pum, pum. Uy, casi. Vale, vamos allá. Pum, pum, pum. No has conseguido la contraseña para... Pulsar cualquier tecla. Vale. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Joder! Quiero hacerlo rápido, tío. Pero es mejor hacerlo más pausado. Ahí me espero. Aquí, aquí y aquí. Vale, ahora sí. Quería hacerlo rápido. Has localizado el archivo. Funcionó. Tenemos la ubicación del almacén. Ah, vale. Que esto... Aquí no era el lugar. Ok. Tenemos el lugar. Ve al archivo. Y ahora veo dónde están los archivos. Está en la ciudad. En el centro. Menos mal que tenemos el helicóptero este en el... O sea, he sido inteligente comprando el helicóptero. O sea, llenando de todo el... ¿Cómo se dice? Me saldrá la palabra. El submarino llenándolo de todo, ¿sabes? Y bueno, tenemos un helicóptero que nos vale para todo ahora mismo, sinceramente. Está justo al lado de... Aquí. Aquí está el almacén. Vale. No hay nadie aquí. Se aterrizo. Madre mía, como tengo el helicóptero. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Se aterriza aquí. Es el mejor lugar para despegar luego. Porque por aquí no viene nadie. Justo por aquí. A no ser que el helicóptero no funcione. Vamos allá. ¿Qué es debajo? Aquí se va a liar una buena, eh. Falta, porque ten cuidado. Ahora más estamos de utilidad. Bueno. Destruye las cámaras de seguridad. Están en el almacén. Para no hacer saltar las alarmas. ¿Aquí hay un almacén? ¿Dónde? A mí las cámaras de desilidad... Me importa algún pedo, ¿sabes? Vale. Estás en la cámara de desilidad y... Vale. Mejor, ¿no? Mejor. Mejor. Así nos llamamos... Nos llamamos la atención. Creo que me he dado una hostia al caer. ¿O he reventado la puerta? ¿Con fuerza? Vale. La herramienta que estás buscando tendrá el tamaño de una tarjeta de crédito. Busca algo con antenas. Localiza el hackeador de huellas dactilares. Vale. No tengo armas, eh. O sea, voy sin armas. Voy desarmado. Tiene que estar... Dios. Que de ordenadores y que de cosas y que de todo, tío. Aquí. Cuidado, eh. Ni las oficinas de la New Level, tú. Están así. Tiene que estar aquí. No. Esto es un vehículo... ¿No? Está aquí. Lo encontré. Vale. Has recogido el hackeador de huellas dactilares. Lo has encontrado. Te sugiero encarecidamente que no pierdas el tiempo, ¿no? Vale. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal del archivo. ¿Esto qué es? ¿El archivo se llama? Un búnker aquí en medio de la ciudad. Ahora me entero, eh. Me entero ahora. Madre mía. La de cosas que tiene... Eh... GTA V, tío. Vale. Seguimos, eh. Vamos allá. Creo que habrá que salir, pues... Bueno. Vamos a salir el helicóptero. No hemos llamado la atención, creo. Bueno. Señal global. Tres, dos, uno. Ahora sí. Llamo la atención. Y vienen helicópteros, ¿no? No, de momento no vienen helicópteros. Aquí no he llamado yo mucho la atención. El helicóptero está en las últimas, eh. Ojo, quito ojo. Porque está muy tocado. Vamos a ver qué sucede. De todas formas, bueno. Vamos a irnos a ver si nos da tiempo llegar al submarino. Porque como me estrella, se me va a caer la tarjeta de crédito. La voy a tener que recoger. Luego tengo que ir hasta el submarino. A ver cómo llegó humo negro. Bueno, humo marrón. Perdón. Humo gris. Ha pasado del blanco al gris. Está fallando. Vamos a intentar levantar el vuelo todo lo posible para intentar llegar lo antes posible. Vamos. Aguanta, helicóptero bonito. Aguanta, helicóptero bonito. Vamos, por favor. Aguanta. Es que están muy lejos, eh. Están muy lejos del punto. Pero yo sigo levantando el vuelo. Vamos. Sigue volando bonito. Qué dificultad, eh. Uf. Vamos, bonito. Vamos. Vuela, vuela, bonito. Vamos, helicóptero bonito. Me gusta volar alto. O sea, me gusta volar bajo. Pero esta vez me gusta volar bajo. Vamos. Se me mueve raro, eh. Ey, 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 ey. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Por si acaso se me quedaba sin combustible o si se me paraba el rotor de cola o lo que sea. Estaba volando alto. Está empezando de marrón a negro ya. Pero si lo metemos en el... Bueno, en el garaje del... De aquí. Creo que... Se salvaría, eh. Oh, oh. Va a ser un aterrizaje difícil. Vamos. Vale. Creo que ya lo tenemos, chicos. Creo que ya lo tenemos. Lo necesario para hacer el atraco. Ya tenemos todo. Lo demás es opcional. Sinceramente. También es más difícil. Así que lo tendré que tener en cuenta. Lo tendré que ver. Vamos a verlo. Misión preliminar del golpe completada. Ha llevado a cabo... Bueno, ha llevado el hackeador de huellas dactilares. Vale. Vamos a ver. Creo que ya he terminado todo lo preliminar. Ya podríamos hacer el atraco. Creo que ya podríamos hacer el atraco. Déjame ver. Ya tenemos aquí el final. Ojo. Ojo, ojito, ojo. Puntos de infiltración examinados. Aquí puedes consultar la vista previa del resultado de los labores de reconocimiento para las misiones preliminares. Para seleccionar, empezar para iniciar el golpe a Cayo Perico en solitario o invitar a otros jugadores. Chicos, ya lo tenemos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Uf, estoy reventadísimo. Vamos a seguir. En el siguiente vídeo tenemos todo lo necesario para hacer el atraco a Cayo Perico. Suscribiros. No os perdáis nada. Marcar la campanita porque en el siguiente vídeo hacemos el atraco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.